Yo ahora acabo de volver ayer. Bueno, grabé tres videoclips juntos en tres días en Córdoba. ¿Temas tuyos o grabaste con alguien más? Grabé dos temas inéditos. La gente está pidiéndote un álbum tuyo, un álbum con tu letra. ¿Qué te haces en la voz del pueblo? La gente te va a enseñar, me mandó un mensaje. Calmado. Son temas inéditos, que eso está bueno, no son cobras. ¿Por qué tomás sacando la lengua así? Es horrible. Vos me estás mirando la lengua, yo que se voy a decir, ¿cómo estás mirando la lengua? ¿Te vas a pasar a tomar así? ¿Se mete para adentro? ¿Así tomó? Ahora sí. Yo no puedo creerlo. Así tomé. ¡Qué asco, verba! ¡Qué asco! Bueno, grabé, ni te importa. ¿Para qué me preguntás cosas que ni te interesan? ¿Me estás contando que estás mirando la lengua que te va a entender la cosa? ¿Me estás mirando la boca? ¿Me estás mirando la boca? ¿Me estás mirando la boca? ¿Me estás mirando la lengua que te va a entender la lengua que te va a entender la lengua que te va a entender la lengua que te va a entender?